En efecto, el Ministerio Público continúa con el desarrollo de la audiencia inicial en la causa que se sigue en contra de 13 funcionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a quienes se les supone responsables de actos irregulares en un proyecto de electrificación para la comunidad del Rodeo Intibucá proyecto que no fue ejecutado pese a que se retiraron los materiales del almacén de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica causando un perjuicio por más de 722 mil empiras al Estado En esta causa se sigue proceso contra Jesús Arturo Mejía, exgerente general de la NE también contra Mario Ricardo Flores Cardona, quien era director del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico FOSODE ellos dos por suponer los responsables de violación a los deberes de los funcionarios y también en este expediente figura como acusado Gerardo Antonio Rivera Mayrena quien era el jefe del almacén en el año 2017 por suponer los responsables de malversación de caudales públicos la Fiscalía en esta audiencia aportará al menos 50 medios de prueba para solicitar que se dicte auto de formal procesamiento en contra de los tres imputados en este momento la audiencia ha girado en torno a las discusiones de incidentes, nulidades y excepciones presentadas por la defensa, las cuales fueron declaradas sin lugar la Fiscalía aportó otros medios de prueba, los cuales fueron objetados por lo cual el juez resolvió suspender la audiencia y continuar el próximo martes para dar la resolución a estas situaciones presentadas en estos incidentes de la audiencia inicial la Fiscalía continúa firme con su tesis acusatoria señalando que ha existido un perjuicio para el Estado en este caso y también en este mismo expediente se promueve un antejuicio en contra del regidor municipal de Intibucá Selvin Zadí Márquez Eucera por suponerlo responsable de malversación de caudales públicos ya que de acuerdo a las investigaciones desarrolladas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal es la persona que en el año 2017 habría retirado los materiales del almacén central de la estatal por lo cual se promueve este antejuicio, ya fue declarado con lugar sin embargo la defensa ha presentado un recurso de apelación el cual está pendiente de que sea... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!